Chino, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Bien, buenas noches. Bueno, hoy ensayó Newwell en doble turno, mañana lo hace igual, con atención a la prensa. A la tarde, con el grupo estuvieron trabajando algunos jugadores de reserva. Entre ellos estuvo Muñoz. Tonzo, Farabelli, vio todo ese grupito de jugadores que juegan a reserva. Bueno, estuvo Muñoz también trabajando en unos trabajos... ¿Qué se cree que yo...? No, 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 le digo. A ver si me acuesto tarde, porque me acuesto tarde. Estuvo Muñoz con los jugadores de reserva, como digo, Tonzo, Farabelli, Urruti, este grupo de chicos que ya... ¿Muñoz trabajó hoy? Hoy trabajó Muñoz con ese grupo por la tarde. ¿Urruti trabajó hoy? Sí, Urruti ya estaba trabajando. Bueno, respecto al equipo, todavía es muy prematuro dar alguna información. Sí creemos que va a ser ese 4-3-1-2, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Estuvimos con Hernán Pellerano, le agradecemos también la gentileza a Hernán Pellerano, porque hoy fue día de doble entrenamiento con concentración. Y bueno, estuvimos allí charlando con él. Y hablando con Pellerano, hablábamos del tema de definición. Vio que hay que editar la nota, no va a salir todo. Y él me decía... Yo entiendo a la gente cuando dice, entrenen, entrenen, ¿cómo no entrenan? ¿Cómo no pueden acertar a un arco? Pero después en la cancha es lo mismo que decimos siempre. Hay 30.000 personas, hay otras presiones, hay un montón de circunstancias que generan esto. Lo que sí me dijo, y lo noté muy sincero en esto, que ha caído muy bien Caña en el grupo. Que ha caído muy bien Diego Caña en el grupo. No molestó la concentración, el trabajo en doble turno. Hay que cambiar, ¿eh? Hay que cambiar. Se tocó fondo. Son conscientes de esta situación. ¿Encontró un líder? Eh, sí. Sí, yo lo dije esto, Marcelo, muchas veces. A ver, no tenía necesidad, Hernán Pellernano, de jugar con la pierna cambiada, con línea 3 que nunca había jugado en su vida, con un talón infiltrado que después a los dos, tenés dos días que no podés pisar. ¿Por cuánto es el contrato? ¿Un año? Claro, él tiene contrato de un año y no hay opción de compra. Esto aclarémoslo, ya lo dijimos en su momento. Él tiene unas ganas bárbaras de quedarse. Tiene unas ganas bárbaras de quedarse, pero dice, Almería me hizo extender mi vínculo dos años más, si no, no me prestaba. Y bueno, dentro de nueve meses veremos lo que pasa, ¿no? Basta de palabras, Chino. Con Minuto 90, el primer fútbol café de Rosario. Gracias, Pellernano, por abrirnos las puertas de tu casa. Hernán Pellernano, un líder natural del plantel rojinegro. Minuto 90, el primer fútbol café de Rosario. Especialidades en tablas, picadas y pizzas caseras. Pellegrini 1824, teléfono 449.200 y 448.6200. Yo creo que habrá pasado porque la cabeza, la verdad, estaba puesta en lo que fue la despedida de Lucho, en los momentos malos que estamos viviendo, que el grupo la verdad no se lo merece. Entonces, quién iba a venir de técnico, que estaba Caña en la platea, Giovanel y Cagarrón nos dio una mano. La verdad que a mí me sorprende porque siempre, todos los partidos que habíamos jugado hasta ahora, por momentos el rival fue bueno, un poquito mejor, pero siempre nosotros tuvimos momentos que fuimos mucho mejor al rival, más contundentes, con mucha actitud. Por ahí erábamos goles, pero siempre teníamos ocasiones. Y el partido con Banfield, para mí, no fue lo mismo. Entonces, para mí ahí es donde la verdad que se ha retrocedido. Siempre me iba enojado, caliente a casa, porque no se ganó, pero adentro mío me iba tranquilo porque decía, este equipo tiene cosas. El otro día, la verdad, te vas preocupado. Cuando uno, en caliente, porque fueron tus declaraciones, en un día donde muchos prefieren no hablar, porque en caliente es difícil, dice algo así. Digo, ¿piensa en que a lo mejor a algún compañero no le gusta, digo que alguien reclama actitud o no, o no? O en caliente uno dice lo que piensa y está bien. Sí, yo cuando digo actitud, soy el primero que me hago cargo. No es que digo, le faltó actitud a los otros días. No, 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 no. El que lo quiere tomar mal, le pido perdón, no es con esa intención, pero yo creo que cuando digo que de 10 partidos que llevamos, estamos mal, pero estaba tranquilo porque el equipo veía que actitud tenía ganas. El otro día, por X motivo, porque el equipo si te demuestra durante 9 jornadas que tiene actitud, el otro día algo pasó. No estamos hablando de que de 10 partidos, 3 partidos demostraban actitud y 7 no. No, 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 de 10 partidos es el primero. Entonces puede ser por la semana típica que te toca vivir de cambio entrenador. Ojalá que ahora ese cambio entrenador te renueve las energías que para mí con Lucho no se perdieron, ¿viste? Porque siempre que hay un cambio entrenador es porque falta energía, falta, ya se va desgastando. Pero no estaban los resultados, digo, y eso siempre es tu fútbol. Es verdad, esto es fútbol, esto se vive de resultados, se vive de la tabla y la verdad, esa es la diferencia que te marca, pelear el campeonato y estar mal. Para mí Boca hoy en día es justo donde está, pero vos decís, el día de Argentina por ahí mereció perder y sacó un puntito. Con nosotros por ahí mereció perder o empatar y se lleva 3. Entonces esa es la diferencia que te marca, pelear arriba cuando no estás bien, sacar un punto 3 y cuando estás bien ganarlo. Nosotros, esa es la diferencia para abajo. Cuando estás bien, empatás o hasta perdés y cuando estás mal como el otro día con Banfield, no sacás ningún punto. Entonces si hace la dinámica, se hace difícil. ¿Entienden que están en una crisis, digo, futbolística, de resultados y con una presión grande porque hay una necesidad de puntos? Entonces, a lo mejor no para el futuro cercano, pero sí para un futuro que no está tan lejano, ¿no? Sí, sí, sabemos que tenemos que sacar la cantidad de puntos posibles porque ya estamos jugando pensando en que el próximo año se nos va el torneo de 69 puntos. Entonces, jugar ya con esa presión, muchos chicos en el plantel, el fantasma de que se fuese a entrar, quieras o no, por más que digas que no, te vas jugando en contra. Ojalá que estemos tranquilos, como dijo Diego, que no hay que estar preocupados, pero sí hay que jugar sabiendo de que puede pasar, porque si le pasó a River, ya le puede pasar a cualquiera. Nadie se puede salvar. Entonces, hay que jugar con eso, hay que estar tranquilos, porque la gente dice, estamos a 10 San Lorenzo, pero el torneo lo arrancamos a 12 San Lorenzo, no es que lo arrancamos a 25. Entonces, hay que estar preocupados, pero también hay que ver el vaso medio lleno, que la verdad que tenemos un año importante para sacar buenos puntos, como para que cuando se nos vaya a los 69, no nos hagamos más la sangre. ¿Juega demasiado eso en la cabeza de usted? Porque vos decías, ahí no se puede dejar de pensar. ¿Hasta dónde no se puede dejar de pensar? ¿Hasta dónde cuando uno entra a la cancha deja de lado esa situación? ¿No haber ganado en el Coloso, por ejemplo, que también me imagino que debe ser una materia pendiente? Son estadísticas que hasta que empieza el partido y después del partido, cuando no ganaste, las tenés en la cabeza. Después yo creo que cuando empieza el partido, yo creo que es prácticamente imposible acordarte de que no ganaste en el Coloso. Pero cuando te haces gol, vos doy cru, y no ganás, decís, otra vez sin ganar en el Coloso. Son estadísticas que, la verdad, por algo son estadísticas que sirven, que suman, pero para mí a la hora que el árbitro pita el inicio, ya creo que te olvidás de las estadísticas, de los promedios, te olvidás de todo. Hernán, ¿te gusta el perfil, recién lo decías, de Caña, pero tener un técnico joven? Porque ahí había otras alternativas, se habló del Tata, se habló del Tolgo Gallego, del Negro Babó, pero el perfil de técnico te parece que es el indicado para este momento. Digo, nadie tiene la receta mágica, ¿no? Pero como plantel... Sí, como decía Diego, él agarró porque confía en nosotros, porque como a vos te dicen, ¿querés ir a Newell? Vos decís, ¡uh! Hay otros que dicen, ¿querés ir a Newell? Sí. Entonces, si querés ir a Newell es porque ves algo bueno. Entonces, él se agarró este plantel, es porque confía en nosotros, porque tranquilamente podría haber dicho que no. Entonces, se agarró, es porque confía en nosotros. Nosotros confiamos en él. Y bueno, y la verdad que, ya con esa confianza que te da, de que viene y agarra, y por ahí en un momento no delicado, pero difícil, que por ahí no todo técnico quiera agarrar, que venga él y se haga cargo, es porque tiene ganas de sacar esto adelante. Y bueno, nosotros tenemos que ayudarlo a sacar esto adelante. Porque a mí me pasó estar en Newell y por ahí, sentir la camiseta, pero que ninguno, muy pocos, sean hinchas, hinchas verdaderamente, como es una ciudad como Rosario. Y Rosario, la verdad, que te hace encariñar, y hay muchos jugadores del plantel que la verdad que son hinchas. Lo sientes, sentí ese compromiso. Claro. Yo en Newell también lo sentía, porque estaba de chiquito, te vas haciendo querer al club, muchos jugadores. Pero de ahí a ser hincha, hay un paso importante. Y la verdad acá, hay muchos jugadores que son hinchas, y se ven cuando termina el partido, las cuatro horas de micro de vuelta, que sufren. Entonces, tenemos que tratar de que esa gente que quiere muchísimo al club que es hincha, y nosotros que venimos de afuera a aportar lo poco o lo mucho que sabemos, tratar de ayudarlo a que no sufran. En el cierre te tengo que ir directamente a la pregunta directa. Digo, estás ahí adentro, lo percibís, hablamos recién de eso, pero, ¿crees que se puede salir de esta, digo, por el plantel? Porque tampoco no es un plantel donde sobre, decía Caña, bueno, tenemos pocos marcadores centrales, gente, digo, vos que estás ahí adentro, lo estás viendo a diario, lo estás palpando, ¿crees que se puede salir? Más allá de la convicción que pueda tener uno, digo, también tiene, sos un tipo crítico que sabe hacer análisis de lo que hay. Te soy sincero, mirá, si no se podía salir, yo te diría, y bueno, vamos a sacar la cantidad de puntos posibles, pero es que este plantel lo demostró nueve fechas que se puede salir, porque estamos hablando de que de los nueve jugaste con Boca, con Racing, con Estudiantes, y le mereciste ganar a cualquiera de los tres, entonces, ¿cómo no se va a poder salir? Obvio que se puede salir, lo que pasa es que esto de no ganar te va generando, cuando echan al técnico te va generando una mochila, que por ahí es difícil sacartela, pero, no es que yo te diga, eh, sí, ¿qué vas a decir? ¿que no se puede salir? Obvio, se puede salir, pero no porque lo diga yo, y encima que crean el plantel, porque el plantel lo demostró domingo a domingo que está a esto de ganar, que está a esto de llevarse tres puntos, que está a esto de ganar dos, tres partidos seguidos, y esa es la racha de, como tuvimos la negativa, ya va a venir la positiva para salir. Falta entonces eso, dar ese paso, ese triunfo, lo que tranquilice, ¿crees que puede venir una serie de partidos? Arsenal es clave. Sí, sí, hay momentos que te hacen el click, nosotros, por ahí el día que le ganamos a Belgrano y le hicimos la remontada ya, había que venir acá a Colón y ganar, esos son los momentos que te hacen ganar dos, tres partidos seguidos. Belgrano pierde con nosotros, va a San Lorenzo, lo dan por muerto, gana, y de ahí ganó tres partidos seguidos. Entonces, como tener la rachita negativa y la dinámica negativa, también tiene que venir a positiva. Ojalá, que como decís, con el cambio técnico, esa energía venga y se ganen dos, tres partidos seguidos para tranquilizar a la gente, pero igual, a la gente no se le puede pedir nada. Yo la verdad, el lunes cuando salí a la cancha con Godel Cruz, pensé que jugábamos la final de la Libertadora. Quería saltar, picar, cabecear, un lunes a las nueve de la noche. Entonces, que la gente va a putear, ¿y qué querés? Que no te putees. Si a la hora de aventar, te avientas. Si querés que no te putees, después, el lunes a las nueve de la noche, no le pidas que vaya. Entonces, yo me tocó vivir en España, que jugás con equipos por ahí un domingo a las cinco de la tarde y ahí tenés mil personas. Lo bueno que es que cuando estás en una zona complicada como el descenso, no te dicen nada. Pero después, el lunes a las nueve cuando está toda esa gente ahí alentando, es hermoso. Entonces, después, bancate las críticas cuando te salen las cosas. Contundente, preciso, líder, bienvenido a esta autocrítica pública, y más, no cualquiera te abre la casa. El líder tiene que hablar, juegue o no juegue. ¿Ok? Para algo es líder. Directo, con muchas preguntas para repasar mañana y muchas respuestas que dio que me parece que van a dar para un repaso. ¡Gracias!